Ya viene el niñito jugando entre flores. Y los pajaritos le cantan amores. Ya se despertaron los pobres pastores. Y le van llevando pajitas y flores. La paja está fría la cama está dura. La Virgen María llora con ternura. Ya no más se caen todas las estrellas. A los pies del niño, más lindo que ellas. Niñito bonito, manojo de flores. Llora pobrecito por los pecadores.